Dame tu mano No tiembles nunca, yo sí te entiendo Pierdete, more, yo te mantengo Ya estás curada, ya estás sanada Todo se ha ido por la almohada Sube escaleras, no tiembles nunca Corre la vida de punta a punta No tienes nada, todo es un sueño Puedes andar si haces empeño Ya estás curada, ya estás sanada Todo se ha ido por la almohada No tienes nada, ya estás sanada Ya estás curada, ya estás sanada Todo se ha ido por la almohada Sube escaleras, no tiembles nunca Corre la vida de punta a punta No tienes nada, todo es un sueño Puedes andar si haces empeño Ya estás curada, ya estás sanada Ya estás sanada, todo se ha ido por la almohada Tenías temor, cuando temblaba Ahora no tiemblas, ya estás sanada Ya estás sanada, ya estás sanada Ya estás sanada